A otros temas, ayer el mundo quedó fascinado con estas nuevas imágenes del universo captadas por el telescopio espacial James Webb. Este aparato es el más sofisticado en su tipo y la información que recopila es de suma importancia para los científicos, para entender de dónde venimos. Impresionantes imágenes que la NASA compartió con el mundo a lo largo de esta semana gracias al telescopio espacial James Webb. Una pequeña muestra del inmenso espacio que nos rodea. En el 2018, el telescopio Hubble registró imágenes en las mismas posiciones que ahora lo hace el telescopio James Webb. Sin embargo, la diferencia y el alcance de estas nuevas imágenes revelan mucha más información, un gigantesco universo hasta ahora desconocido. Esa imagen que está ahí es una imagen súper importante. Se llama imagen de campo profundo. Allí, el 99% de lo que usted ve ahí son galaxias. No son estrellas, pero lo más importante, esas galaxias son muy, pero muy antiguas. Tan antiguas que era cuando el universo, nuestro universo era casi bebé. Y eso no lo podía ver el Hubble. Se trata de una serie de imágenes que fueron capturadas a través de la luz infrarroja y que tuvieron que pasar por un proceso de color para que puedan ser apreciadas por el ojo humano. Ah, eso es interesante. Cuando enseñábamos, decíamos así, ¿Qué aspecto tendría nuestro sol cuando fallezca, cuando muera? Va a tener así. Nuestro sol no va a explotar como supernova. Va a tener un fin un poco más peculiar. Va a crecer el sol. Se va a engullir. Entonces lo que está viendo ahí es como una especie de cadáver, digamos, de una estrella en su parte final. Pero si usted cree que el telescopio James Webb solo registra imágenes, está equivocado. Este impresionante instrumento que se encuentra en el espacio ha sido capaz de lograr obtener información en lugares inesperados. Esa es la evidencia de la potencia del telescopio James Webb. El telescopio James Webb ha podido analizar la atmósfera de otro planeta, de un planeta que está fuera del sistema solar y un planeta que está orbitando otra estrella allá lejos. Es tan bueno que pueda ser las veces de Cenami, digamos, de ese otro planeta. Otro vapor de agua. Vapor de agua en otro planeta que no es la Tierra de Abre. Todos estos astrónomos están así, pues, emocionados, porque van a ver cosas que no podían ver. Araceli Quispe es la única peruana en la NASA que comandó el telescopio James Webb. Ella fue una de las encargadas de monitorear el lanzamiento de esta aeronave hasta que llegara a su punto final.